Este taller nos pareció importancia destacar la matriz sedáfica, su biota, sus propiedades físico-químico-biológicas y relacionarlas con procesos de transición agroecológica y con muchos trabajos de tanto experiencias con investigaciones que hemos desarrollado. Así que vamos a tener cuatro momentos en el taller y bueno, me gustaría darle la palabra a Laura para que más o menos explique la dinámica. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, intentamos buscar una dinámica que fuera entretenida, más que nada por la altura a la que estamos del encuentro, las horas que llevamos frente a las pantallas y la hora que es del día que estamos todos recién almorzados, así que tratamos de buscar algo que tenga dinamismo. Como decía Jorge, vamos a buscar cuatro momentos diferentes. Bueno, muchos de ustedes nos conocen, pero por ahí nos presentamos. Tanto Jorge como quien les habla, trabajamos en el INTA, en regiones muy diferentes. Jorge trabaja en la experimental San Pedro y yo trabajo en el partido de Mar Chiquita, dependiendo de la estación experimental Cuenca del Salado. Pero nos une a los dos desde hace muchos años, esta visión, este aporte a la agroecología, desde abajo, enfocando el sistema desde abajo, o sea, desde el suelo hacia arriba. Y bueno, en esta dinámica y en este aporte y en estas ganas que tenemos más también de charlar con ustedes, porque esto es un taller, vamos a proponerles una cosa. Yo voy ahora a compartir la pantalla y vamos a ver un video que es muy breve, muy cortito, que probablemente ya lo hayan visto, y que tiene que ver con, digamos, una experiencia que se ha hecho en otro país, con los agricultores familiares, para poder ver cómo estaba la salud de los suelos. A ver, díganme si lo están viendo. Está por comenzar ahí, Laura. Bueno, una vez que me den el ok, que ya está bien la pantalla, ya la están viendo. Sí, sí, sí. ¿Ya estamos? Bueno, es muy breve, pero lo queremos usar por curioso y por inspirador, digamos. La familia Vespa se embarca en una visión especial. En nombre de la ciencia, no se trata de carpintería común. Esto va mucho más allá. Excavamos un hoyo e introducimos calzoncillos. Hoy, Naev y sus dos niños entierran dos calzoncillos en su jardín. Parece extraño, pero no son los únicos que lo hacen. En estas semanas, en toda Suiza, cerca de 2,000 calzoncillos van a parar a prados, jardines y campos. Solo queremos averiguar la salud de nuestro suelo, si alberga muchos animales, si está sano. Eso es lo que nos interesa saber. Este ensayo de campo cuenta con el respaldo de un equipo de investigadores de la Universidad de Zurich y la Oficina Agraria Suiza. Los científicos desean averiguar la calidad del suelo suizo. Un suelo sano cuenta con microorganismos que degradan la tela. De esta manera, el algodón de la ropa interior se convierte en nutriente para bacterias y ojos. Cuanto más deteriorado el tejido, mejora el suelo. Aquí tenemos un buen ejemplo. El algodón se ha degradado casi por completo. Solo se aprecian restos sintéticos. O sea que la actividad bacteriológica del suelo fue muy activa. La tierra es buena. En comparación, aquí tenemos unos calzoncillos que permanecieron dos meses enterrados. Y queda mucho más el tejido. Está claro que el suelo es mejor. Para los investigadores, cada prenda enterrada supone una pieza importante del rompecabezas. Con los restos, esperan obtener nuevos conocimientos acerca del estado del suelo. A partir de los datos, deseamos averiguar los lugares donde el suelo es mejor. Y también por qué. El objetivo es proteger el suelo en el futuro. A propósito, no toda prenda de ropa puede acabar bajo tierra. Por eso, todos los calzoncillos que participan en esta iniciativa son iguales. Así, la comparación es mejor. Para la familia Bitfa, el proyecto tiene además un efecto positivo. Pienso que es bueno que los niños aprendan que también hay vida bajo tierra. No solo en la superficie. En dos meses tendrá lugar el levantamiento de la ropa interior. Entonces, se sabrá más acerca de la calidad del suelo en el jardín de los Bitfa. Bueno. Inspirador, creo que es inspirador, ¿no? Sí, tal cual. Es muy interesante cómo, a través de un ejemplo muy sencillo, nos lleva a hacernos preguntas, ¿no es cierto? Que era un poco la segunda parte de ver, digamos, de tratar de enfocar el microbioma, la biota del suelo, digamos, ver esto desde varios enfoques, pero que finalmente están comprendidos dentro de principios de agroecología, de aspectos que tienen que ver con eso. Y bueno, yo me pregunto si es que tendríamos que enterrar los calzoncillos, o por ahí si podemos pensar en algo, por ahí un poco más simple. Seguramente algo habremos generado en todos estos años de trabajo que nos permita tener algunas mediciones, ¿sí? A que estén a la par. Pero a mí lo que más me llama la atención es cómo consiguen instalar la idea de suelo sano en el productor familiar. Cosa que a mí me viene costando. Y entonces yo aproveché, Jorge, y le hice a una colega que se llama Ana Salazar, que es la presidenta del Conebios, del Congreso Nacional de Biología y Ecología del Suelo. Entonces yo le pregunté para los biólogos y para todas las aves, que es su asociación, ¿qué concepto tenían de suelo sano? Entonces, si ustedes me permiten, voy a volver a compartir... Laura, yo pedí permiso al experimental para desvestirme y enterrar mi ropa interior, pero me dijeron que no, que mejor que haga consultas fuera de la experimental, así que me parece muy bien eso que planteas. Yo también hice una consulta de un colega, pero bueno, veamos la primera, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya están viendo seguramente la pantalla. Sí, sí. Más volumen. Bien. Bueno, para responder a la primera pregunta es, ¿qué es el suelo sano? Vamos a una diapositiva para... En la respuesta. Empezando primero, ¿de dónde creen un suelo? O sea, ¿cómo es que se forma un suelo? Bueno, el suelo, que es una cosa grande, que se va tratando por acceder a un clima, que es naturalmente por acceder a una de las situaciones, y bueno, se va creando un ambiente interno entre esos dentro de los dos, o en su parte. Laura, se pierde el volumen, ¿eh? Está al máximo. Ahí está. Ahí está. Y comienzan a ocuparlo de tal manera que también producen cierta cantidad de materia orgánica cuando parte de ellos o completamente mueren. Entonces se va creando un acúmulo que se va mezclando de materia orgánica con materia mineral del suelo. Esto está puesto acá a forma muy simple, que la materia orgánica se transforme en orgánica, pero esto ocurre en el suelo gracias a la participación de los individuos que se van uniendo en una red de relaciones, podemos llamar de una red lógica, pero es una red de interrelaciones muy compleja y se hace más compleja porque no es comunicacional, sino que los organismos están participando en este proceso de transformación de materia orgánica y distante, en lo que conocemos como descomposición, también mueren y pasan a ser parte de la materia orgánica del suelo. Entonces están en forma permanente incorporando materiales y a su vez incorporando y retirando materiales orgánicos desde el suelo. Y esto puede llegar a ser muy complejo. Esto ocurre en el tiempo y los organismos que van utilizando y que van modificando este suelo, donde se van uniendo las partículas orgánicas y donde se van liberando a una solución del suelo estos minerales o nutrientes que son necesarios para el desarrollo de la vegetación, aunque sí se acuerda, sus raíces forman parte del suelo. O sea, si bien es cierto nosotros hablamos del suelo como un sub-sistema, digamos, que puede ser tratado por separado y considerado, olvidarnos del sub-sistema, un sub-sistema y totalmente dependiente de la materia orgánica que crece desde el sistema religioso del suelo interrente y está íntimamente relacionado con el tipo de gestación que se desarrolla. que a su vez está en plena concordancia con estas condiciones y con la ruta madre que lo dirige, con la topografía también que tiene este lugar, esta localidad que estamos analizando la formación del suelo. Entonces, todos estos organismos que se instalan y que tienen que ver con esta transformación de materia orgánica y orgánica están entrelazados en estas relaciones que son muy complejas y pueden llegar a ser un sistema muy diverso. Con muchísima cantidad de interés. Esto ocurre en el tiempo, por lo tanto, llega un momento en que se establece un equilibrio que es dinámico y que nosotros podríamos considerar que ese suelo que está en ese sistema, que está en ese equilibrio dinámico, es un suelo saludable y está en relación a las condiciones ambientales y generales. Es decir, nosotros tenemos un suelo saludable en Patagonia que sostiene un tipo de vegetación y tenemos otro suelo saludable en Misiones que sostiene otro tipo de vegetación. Y ambos son saludables y ambos son saludables, aunque no son igualmente productivos, no tienen una probabilidad total similar. Y el crecimiento en estos sistemas maduros para la condición que estemos considerando es de un crecimiento ya nulo o casi nulo. O sea, deja de crecer por lo menos a la misma velocidad con la que se inicia esta formación del suelo. Entonces, en un suelo que ya está maduro y que además es saludable, que los seguramos consideramos saludable naturalmente sin intervención, y el crecimiento que nosotros podemos observar del material que está vivo, de los organismos vegetales que sostiene y de todas las redes que sostiene, estos organismos vegetales que son los propaces de distribuir la energía de los sistemas. bueno, tiene un crecimiento mínimo. Eso sería un suelo sano. Pero cuando nosotros consideramos el suelo de un agroecosistema, nosotros necesitamos una parte de producción de transporte, parte de ese sistema, que es lo que nosotros, o yo, lo que es lo que se viene cosechar. Por lo tanto, nosotros significamos eso. En relación a los sistemas naturales que tienden a recibir con una función vegetal igual a cero, o que se tiende a cero, bueno, nosotros no queremos eso en un sistema agrícola, nosotros queremos sustentarlo. Pero este humano, que parece sacada como una estrella que se incorpora y que domina, que está decidiendo respecto a este sistema agrícola que quiere obtener con determinados objetivos, determinado poder de pensamiento, simplifica y ha simplificado muchísimo este sistema suelo. ¿Cómo? Bueno, ya habíamos hablado de que las plantas producen materia orgánica, en general, son las que producen materia orgánica, que se incorpora en el suelo, y es transformada, esta materia orgánica, en materia no orgánica, por una red de componedores. Hay una red de organismos que está funcionando en los suelos y que luego mantiene sano. Pero ¿qué hace el hombre? Reemplaza las plantas naturales, y maneja las condiciones, y maneja el tipo de funciones para obtener un mayor rendimiento, o sea, una mayor cosecha, que, finalmente, retira desde ese barrio. Por lo tanto, el suelo no recibe la cantidad necesaria de materia orgánica que se transforma en el suelo. O sea, el proceso que caracteriza el suelo, que es la descomposición, es paulatinamente evitada. Porque los suelos tienen una determinada reserva de materia orgánica, porque la gran gracia de esta situación de este reciclaje de la materia orgánica es que está dándose en forma permanente en el suelo, y produciéndose estos materiales inorgánicos en función, sobre todo, los que nosotros llamamos nutrientes, que son los que tienen a la producción vegetal. En este caso, bueno, lo hacen a una velocidad que está acorte con lo que toman los vegetales. Se logra ese equilibrio entre la solución del suelo, materia orgánica detenida por otra materia orgánica que es formada en este proceso de descomposición, que es el uso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este proceso se ve interrumpido. Por lo tanto, se ve interrumpido el uso. Bueno, hay muchas formas de cultivar y muchas, muchas variedades, muchas variedades de plantas que se cultivan, que no requieren prácticamente del suelo, sino que se usa directamente del suelo. Es la que se agrega al suelo. Sin embargo, eso significa tanto el sistema general, que lo lo vuelve sano. O sea, ese no es suelo saludable. La misma agroecología plantea desde sus inicios es que la actividad grispa de vegetal deseable tendría que promover la utilización de una mayor diversidad vegetal. O sea, no cae tanto los monocultivos, sino trabajar con mayor diversidad de restos vegetales y también la necesidad de incorporar restos vegetales a estos suelos que son usados o utilizados. Y eso le daría al suelo una mayor capacidad de resiliencia, o sea, una mayor capacidad de ser resistente a todas estas intervenciones que hacemos en el suelo, una capacidad mayor de volver a un estado que nosotros consideramos deseable. Y bueno, que debería buscarse cosechas que sean razonables en cuanto a su tamaño y rocales. Esto significaría restaurar los paisajes en general y pasar paulatinamente de una economía que esfera solidaria, a utilizar cada vez menos los combustibles fósiles y retrasar un poco esas cuentas de energía que fueran renovables. Y que las grandes corporaciones que en este momento están utilizando y produciendo, digamos, utilizando los suelos y produciendo las cosas que son necesarias para asumir a la humanidad, digamos, fueran reemplazados por comer el riesgo. Ustedes se dan cuenta de que esto depende del pensamiento que tengan los humanos. Otra manera de verlos, por parte de algo como los hermanos, están también mirando a los que han sido, que son reconocidos y que ustedes los deben conocer también. Bueno, ellos hablan de sustentabilidad y presentan esta característica del sistema como respondiendo estos sistemas artícolas, no solo a objetivos, sino con la misma importancia a objetivos y objetivos. Y que esto haría que los sistemas artícolas fueran sostenibles. Y que se pudieran dar esta cierta permanencia de los sistemas con poco esfuerzo, con poca energía puesta en la mantención de sistemas. Que es lo que ha ido incrementándose en la medida que nosotros hicimos y estos caminos que hasta ahora hemos venido entrenando los sistemas artísticos. de los humanos. Me permito agregar algún comentario respecto a eso. En que, bueno, para que esto sea posible, es necesario que nosotros lo consideremos humanos. Está puesto humanos como, no en el sentido de deformar el idioma como muchos lo toman, ¿no? Sino como una cuestión simbólica de que los seres normales, que somos los que llevamos adelante, que tenemos el poder de decisión y este enorme poder de transformación a través de la tecnología, debiéramos cambiar el modelo. Yo acá le puse un modelo de pensamiento homocológico. Este, y simbolice esta diferenciación en cuanto a los cuerdos artísticos. Este, con este término humano, este, para diferenciarlo desde que ha sido característico de la sociedad, en este caso. Este humano debería decidir, entonces, hacer esto que recomienda la tecnología, que es, bueno, tener una mayor diversidad y calidad de cultura, y respetar las condiciones locales. Porque esto promovería, además, la conservación de la tierra del suelo y de la materia orgánica del suelo. Entonces, por un lado, mayor diversidad y diferenciar calidades y opción de las condiciones ambientales de las que disponemos. Eso nos llevaría a disminuir el uso de recursos. Y, por supuesto, yo incrementaría las energías en la investigación. Porque hay muchas cosas que no sabemos. Como esto, cuando yo hablo de esta inmensa diversidad de organismos en el suelo. En realidad, no tenemos conciencia de cuánto son, no tenemos una idea clara de cuánto son, o de qué estamos hablando. O sea, nos imaginamos que hay una vasta complejidad y entendemos que, cuando realizamos ciertas tácticas, por ejemplo, la biodiversidad de los animales del suelo aumenta. Pero no sabemos por qué, no entendemos bien lo que estamos haciendo. Entonces, es necesario interpretar la investigación. Para terminarle viviendo un suelo sano, es un suelo vivo. Pero no hay que olvidarse que esto es más que una frase. O sea, cuando se dio origen al suelo. El suelo, parte de los factores que están involucrados en la formación de un suelo, son los organismos. O sea que, sin organismos no hay suelo. Si nosotros podemos considerar ahora que un suelo está muerto. Es porque, por las prácticas o por lo que hemos hecho con el suelo, por determinado suelo, hemos eliminado, prácticamente eliminado, lo que es la bigota del suelo. Entonces, bueno, ahí está nuestra decisión que debe ser bajo un modelo diferente de mantener estas redes complejas de organismos que implican el paso del modelo orgánico, porque están participando de ese proceso fundamental. Y bueno, es lo que debemos considerar. Es a lo que debemos considerar, a no disminuir esa diversidad. Bueno, Laura, como nos quedan cuatro segmentos de 15 minutos, yo voy a dar paso ya a las preguntas que le dice Adrián. Adrián Andriulo, de Inta Pergamino, que coordinó por muchos años el programa de ciencia de suelos en Inta, relacionado a todos los procesos de degradación, contaminación, eutrofización. Es decir, ¿qué pasó con la agricultura en los últimos 30 años? Y cómo, digamos, todo el desacoplamiento que hubo de procesos, de nutrientes y demás, y cómo el reé, de alguna manera, esa visión, y me mandó este videíto, que ahí, ¿lo están viendo? No. Aún no. Yo al menos. Para que quiero volver a compartir, perdón. A mi casa. ¿No? ¿No? Ahí viene. Ahí lo ven. Ahí está. Bueno, esperé. Ahí empieza. No. 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 No se está escuchando, eh. No se escucha. No. No. No se oye, Jorge. No. 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 Parece como que no hubiera arrancado, Jorge, en realidad. Pará, que no... Estoy al máximo del volumen. Lo voy a compartir desde video, pará. A ver, voy a buscar compartir. ¿Me escuchás, Laura? Sí, sí. ¿Se te oye? Sí, sí. Voy a ir a compartir. Dejame que voy a abrir de vuelta. Qué lástima. ¿El otro se escuchaba abajo también o se escucha igual de abajo? No, no. Este no se escucha directamente. Bueno, lo voy a compartir. Como me dijo Carlos hoy... Marcos. Desde video. Ya estoy, un minuto. Lo busco de vuelta acá. Jorge, Laura, ¿el soporte técnico no los puede ayudar? Sí, yo creo que... Pará, ahí estoy compartiéndolo desde video. Lo voy a abrir ahí. A ver si se escucha ahí. Buenas tardes. Antes de responder a las preguntas, me gustaría agradecer a Jorge Ullé y Laura Deluca... Por permitirme participar en este taller del presente Congreso. Brevemente, lo que voy a contarles son algunos resultados de las investigaciones que realiza el Grupo Gestión Ambiental de la Estación Experimental Pergamino de Inta. Y esos resultados van a mostrar que es posible revertir en el mediano plazo la degradación de los suelos del territorio agrícola en el que se desenvuelve la estación experimental. Pero, primero tenemos que empezar por saber, por caracterizar en qué estado de degradación de suelos nos encontramos actualmente. Luego de 120 a 150 años de agricultura continua, los suelos perdieron en los sitios que no sufren erosión un 40% de las reservas de materia orgánica del horizonte A. Un poquito más de nitrógeno y de fósforo, porque se exportan permanentemente con las cosechas. Los últimos 25 años de este periodo sabemos que estuvieron caracterizados por una tendencia hacia el monocultivo de soja transgénica y el uso intensivo de flavicidas bajo siembra directa. Considerando solamente los cultivos mayoritarios maíz, trigo y soca, La proporción de estos para el periodo 1990-2016 fue de un maíz por cada 8 de soja y por cada 1 de trigo soja, con una clara homogenización de paisaje. Las proyecciones nos confirman que dicha pérdida continuará en caso de permanecer este modelo. Ahora les cuento que los estudios sistemáticos que realizamos en la cuenca del arroyo pergamino, particularmente en su parte alta bajo uso exclusivamente agropecuario, muestran que hay degradación física de los suelos, reducción de la infiltración, o sea del ingreso de agua, y del aumento de la escorrentía y el transporte de sedimentos nutrientes y flavicidas hacia los cursos de agua. Hay balances negativos de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y calcio a nivel de la cuenca. Hay eutrofización del curso de agua. Hay detección de plaguicidas tanto en el agua superficial como en la subterránea. Y también hay asociación entre los períodos de aplicación de plaguicidas con cambios en variables alométricas de peces. Con mayor detalle, estudios de largo plazo realizaban lisímetros con el suelo típico de la región, nos dicen que más que alrededor de un 95% del nitrógeno mineral que se pierde por la exhibiación y que se dirige al acuífero proviene de la mineralización de la materia orgánica y lápica. Además, en esos mismos dispositivos, analizando el movimiento vertical de plaguicidas, se detectó atresina y acetoclor 3 y 7 años después de la última aplicación. También encontramos que los plaguicidas aplicados en producción agrícola se trasladan a través del paisaje y llegan a ambientes adyacentes, convirtiéndose en una forma de contaminación difusa. Por último, quiero contarles que en un tratamiento orgánico de 15 años de duración, recién a los 15 se puede ver que hay elementos, que hay trazas o no detección de los plaguicidas que se detectaban, aunque no se los aplicara actualmente, 15 años después. Entre las causas que se encuentran detrás de estos procesos, ¿qué identificamos? A la intensificación, me refiero a este caso, a la frecuente adición de químicos, en este caso particular, a más que nada a fitosanitarios, y a una cobertura vegetal manejada inadecuadamente, una alta estalación de nutrientes y deficiencias en el análisis de la calidad de los sitios. Otro proceso son los cambios de uso, es decir, que hay una mala adecuación del uso de la tierra a su capacidad inherente. Otro aspecto importante, la fragmentación y la expansión urbana. Y por último, el legado, es decir, los impactos pasados derivados de la agriculturización de los pastizales y de las plagas y enfermedades. Es decir, que el estado actual de los suelos demuestra que el sistema de producción agropecuaria predominante no es ambientalmente sustentable y genera una gran incertidumbre referida al tiempo durante el cual podrá continuar prestando bienes y servicios ecosistémicos. Sin embargo, a continuación vamos a poder constatar que debido a la investigación institucional se dispone de algunos elementos clave para revertir la disminución de materia orgánica y reciclar nutrientes y plaguicidas dentro del sistema suelo-planta en el mediano plazo. Lo que tratamos de hacer es ir hacia una estrategia integrada de gestión de los nutrientes. Les cuento que en un ensayo de largo plazo que incluyó cultivos de cobertura en suelos de baja a moderada fertilidad se vio que es posible acoplar el carbono secuestrado en el suelo con el nitrógeno orgánico del suelo en el mediano plazo con cultivos de cobertura que incluyan leguminosas, sola o en mezcla sin limitar la producción de los cultivos de cosecha en la secuencia maizoga. Es decir, con dosis normales elevadas de fertilizante nitrogenada aumentamos la producción pero no logramos aumentar las reservas orgánicas del suelo mientras que utilizando nitrógeno proveniente de la fijación biológica se obtienen mejoras muy importantes. Sin embargo, en lapsos de tiempo más largo, por ejemplo, el uso de vicia como único o el cultivo de cobertura en la secuencia, además de aumentar sustancialmente el nitrógeno del suelo también acrecienta las emisiones y la elixiviación del nitrógeno por lo tanto, es necesario continuar experimentando con mezcla de especies y sus proporciones al utilizarlas como cultivo de cobertura para limitar sus externalidades negativas. También quiero contarles de otro ensayo de largo plazo que nos muestra que más allá de la necesidad de aumentar los aportes de carbono hay algunas secuencias que, comparadas con las secuencias típicas soja, trigo-soja-maíz o trigo-soja-maíz cuando se aplica una diversidad elevada de cultivos durante el tiempo por ejemplo, siete cultivos durante nueve años vamos a ver que ese sistema con un índice de ocupación similar al del monocultivo de soja y que usa menos insumos y menos aportes de carbono que las secuencias soja-trigo-soja-maíz aumentan el nitrógeno y la azufre total del suelo quiere decir que la diversidad de cultivos, la calidad de la biomasa aérea y radical generan múltiples y beneficiosas interacciones suelo-planta que se corresponden con cambios en la diversidad de la estructura microbiana las cuales favorecen la sincronización de los ciclos de los elementos mayores en el suelo ahora les cuento sobre el fósforo recientemente se evaluó el impacto de diferentes prácticas agrícolas sobre distintas formas de fósforo total, orgánico, inorgánico y extractable en un argiudol típico a diferentes escalas de espacios temporales en la agricultura centenaria el nivel de fósforo extractable está en un nivel crítico como para llevar al 85% del rendimiento relativo de soja es decir que los rendimientos medios reportados para soja los bajos rendimientos medios cultivos que tienen altos requerimientos más altos requerimientos de fósforo que otros cultivos son una consecuencia del agotamiento de la fertilidad del suelo sin embargo en el mediano plazo que se demostró que cuando había mezclas de cultivo de cobertura otra vez gramínea leguminosa se podían revertir las tendencias decrecientes en las formas lábiles y moderadamente lábiles con las prácticas agrícolas actuales es decir que si se incluían leguminosas aumentaba el fósforo disponible para el cultivo principal de la secuencia a la vez que aumenta el carbono y la fertilidad del suelo o sea que la inclusión de cultivos de cobertura generó un aumento cercano al 10% del fósforo total en 4 años en el espesor 0,10 centímetros y entonces un proceso que podría haber contribuido al incremento de fósforo mineral extractable cuando se utilizan cultivos de cobertura es la obtención de fósforo disponible a partir de las raíces del subsuelo si bien este es un proceso lento debido a la baja población y actividad microbiana que existe en la profundidad es posible que los cultivos de cobertura incrementen la disponibilidad de ese fósforo aumentando la solubilidad del fósforo nativo del suelo ¿por qué? porque controlan el pH de la risófera la exudación de ácidos orgánicos y las fosfatasas radicales entre diferentes gramíneas y leguminosas lo que se vio es que la vicia es la que más fósforo transporta debido a un mayor incremento en la absorción y acumulación en sus raíces esto también podría explicar el aumento de fósforo inorgánico en el horizonte A es decir que una estrategia integrada de gestión de los nutrientes debería optimizar los reservorios orgánicos y minerales haciéndolos circular más lentamente en el suelo y esos reservorios se puede acceder a esos reservorios a través de procesos microbianos mediados por plantas en lugar de focarse únicamente en fuentes minerales de nitrógeno y fósforo es decir que no solamente cuando logramos con cultivos de cobertura sino también cuando diversificamos la secuencia e incluimos especies bianuales y perennes todo éstas crecen más lentamente que las plantas anuales y se asocian con microorganismos diferentes que los que se asocian las plantas anuales y permiten acoplar el ciclo de carbono con los ciclos de macronutrientes en el suelo por último se encontró que la rotación de cultivos intensificada bajo siembra directa es una aliada para la degradación de plaguicidas en comparación con el sistema actual y que existe una relación positiva entre el ciclado de nutrientes los niveles de carbono y la actividad biológica del suelo las rotaciones de cultivo que aumentan la cobertura vegetal y mejoran la fertilidad cerca de la superficie del suelo permiten aumentar la retención y la degradación de los plaguicidas así como también disminuyen su carga en el escurrimiento la mayor retención en el suelo les permite más tiempo de permanencia dentro de la matriz edáfica y les da un tiempo adicional para que se ocluyan y o se degraden dentro del perfil al mejorar la diversidad funcional se lograría un objetivo principal del proceso de conversión que es el fortalecimiento de las funciones ecológicas débiles entonces los agricultores podrían ir gradualmente disminuyendo insumos y valorizando e incorporando procesos e interacciones ecológicas bueno todo esto es un punto de partida para la comprensión del rol del suelo en los aspectos biofísicos de la agricultura actual y la futura Laura estamos 15 y 40 un poquito pasados de tiempo si te parece podés empezar con la idea final era que con dos presentaciones breves de no más de 10 transparencias nuestras tratáramos de resumir aspectos así dejamos un espacio para preguntas si bien bueno si querés entonces paso nuevamente a compartir de todos modos creo que nos van a quedar unos cuantos minutos para para preguntas ah ahí estamos perdonen 16.30 termina son menos cuarto está bien sí sí vamos a tener media hora aproximadamente para para preguntas bueno dentro de todo lo que estuvimos viendo los peloteamos bien en estos 45 minutos le dimos un peloteo bárbaro pero en realidad sobre lo que queríamos nosotros hacer el foco es sobre el tema de la calidad de suelo que uno puede utilizar una definición bastante larga o una definición una definición súper corta como la de 1993 que tenemos ahí pero la realidad es que ambas definiciones y todo lo que estuvieron diciendo tanto Ana que ahí después leí en el chat que no lo podían escuchar bien yo como estaba compartiendo la pantalla no podía ver el chat tanto lo que decía la doctora Ana Salazar como lo que decía nuestro compañero Jorge Andriulo es que es importante la funcionalidad del suelo o sea que todos los organismos que estén presentes estén funcionando me resultó abro un paréntesis chiquitito Jorge Uye me resultó súper interesante lo que mencionaba sobre el tema de atrapar carbono que es algo que nos tiene muy preocupados con el tema del cambio climático y entonces estos ensayos a largo plazo que por suerte hay en la institución nos muestran que cosas como esta digamos una secuencia diversa una sucesión diversa de cultivos atrapa muchísimo más carbono que una secuencia simple o sea y con el mismo nivel de ocupación digamos con el mismo índice de ocupación y si querés hablamos de productividad y tanto más pero también un poco como lo que decía Ana que preguntándole sobre calidad de suelo aprovechó despacharse con un montón de cosas tiene que ver también con la visión que uno le quiere poner a este pensamiento agroecológico pero tanto uno como el otro de extracciones totalmente distintas y de instituciones totalmente distintas rescatan el tema de la funcionalidad o sea que el suelo tiene que estar funcionando que pocas veces pensamos en las funciones de sostén de vida y las sinergias que se dan entre ellas y esto lo charlamos mucho entre nosotros dos Jorge y por ahí está bueno también que le llevemos al resto de acá de los compañeros que comparten la sala nuestra discusión es decir esto que sobre todo para los que trabajamos con bichos de suelo si ustedes saben que yo gran parte de mi vida he sido microbióloga y ahora estoy ampliándome un poco más hacia la hacia la mesofauna pero esa cosa de estudiar un grupo de organismos es más una especie si se puede risovium leguminosaru y yo trabajo con eso y no me saquen de ahí y en realidad es tan pobre lo que puedo decir enfocándome en un solo individuo porque acá estamos hablando de grupos que funcionan juntos y estamos hablando de sinergia es decir eso que hace que uno más uno sea mucho más que dos y eso se pierde cuando uno parcela digamos la visión frente a este sistema que es tan rico ciclo hojarasca incorporación lo tenemos todo más que visto cómo vuelven todos los minerales a la superficie del suelo tanto lo explicó Andriulo como Ana digamos cómo no solamente el tema que mencionaba Andriulo no solamente cómo se atrapa carbono cómo se pueden mejorar los ciclos de todos los nutrientes hasta del fósforo que es tan complicado es un ciclo complicado de manejar es un ciclo biológicamente complicado y sin embargo con una sucesión simplemente con una sucesión variada biodiversa podemos mejorar qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos eso lo que mejoramos es el ambiente de la matriz edáfica para que puedan trabajar los que tienen que trabajar frente al otro sistema de monocultivos o de escasas sucesiones donde lo que hacemos es embarrarle tanto la cancha que finalmente los que tienen que trabajar no pueden trabajar estos que tienen que trabajar la mejor manera de observarlos o de comenzar a conceptualizarlos es como grupos funcionales todos los organismos micro y meso que transforman hojarasca todos los que transforman nutrientes todos los que son bioturbadores todos ellos interactuando juntos en esta sinergia cómo podemos hacer para verlo digamos metodología antiquísima mucho menos llamativa que los calzones pero básicamente nos remitimos a la misma idea poner algo poner digamos un material en contacto con el suelo que queremos evaluar para ver qué funcionalidad hay cómo esto se va a degradar en qué tiempo quiénes lo van a degradar es biodiverso digamos el combo que está actuando sobre estos discos de papel de celulosa o es siempre el mismo es curioso haciendo este ensayo que ustedes ven ahí súper simple que ya me han visto algunos de los que están en la sala me han visto explicarlo unas cuantas veces no consiste más que en la muestra de suelo del lugar que yo quiero evaluar siempre tratando de tomar de los 10 primeros centímetros de suelo y discos de papel de papel de filtro digamos que tienen una buena calidad de celulosa humedad capacidad de campo y a incubar qué es lo que veo bueno ahí está tomo la muestra quiero evaluar este lugar este lugar es distinto a otro estoy tratando estoy en transición hace cuatro años moví el amperímetro o no moví el amperímetro todavía en el subsistema suelo facilísimo como les decía el método simplemente las muestras de suelo de lo que quiero evaluar los discos de papel que son 50 y hay que ser prolijo para ubicarlos y miren miren lo que es la incubación adentro de una caja de zapatos ni siquiera es una metodología que nos implique una gran inversión y sin embargo a mí me permite ver un montón de cosas esta duda que tenemos siempre estoy o no estoy moviendo el amperímetro ¿sí? ¿puedo tomarme 30 días? como decía Ana depende digamos la pedogénesis de esos suelos digamos cuál es su roca madre hay suelos muy diferentes hay lugares que se ven resultados recién a los 45 días de incubación y en otros lugares que si lo dejo 30 días me quedo sin nada que evaluar porque desaparecen prácticamente eso los días de incubación van a tener que ver con la riqueza que tienen esos suelos ¿sí? pero puedo llegar a ver este tipo de cosas nada en 30 días no pasó absolutamente nada o lo que está en el medio en la imagen que está en el centro veo que esos discos parecen estar mordisqueados y comidos o puedo llegar a visualizar algo como la última imagen que es que el disco de papel se transformó en una especie de goma esa goma esa masa mucosa es lo que me da estructura en el suelo entonces acá entramos en otra digamos en la otra dimensión que tiene la degradación ¿sí? que es no solamente la riqueza química que va dejando la mineralización sino también la riqueza estructural cómo voy cobrando estructura en el suelo gracias a ese tipo de gomas que la estamos viendo ahí simplemente sobre un disco de papel entonces ¿por qué me interesa esto? y ahí estamos ahí tenemos esa masa mucosa esas cifas que se cruzan de un disco a otro y ahí tengo ese cemento esa goma ese musílago que hace que esa estructura del suelo se vaya consolidando y se vaya recuperando en algunos casos porque tenemos después de suelos muy laboreados una pérdida de estructura importante entonces ¿cómo se va entrelazando la parte química también con la física con la estructural y obviamente todo vehiculizado por la cuestión biológica entonces lo que estamos haciendo en este caso es ver de una manera indirecta y muy simple cómo está funcionando y si estoy o no estoy haciendo la diferencia eso era básicamente lo que yo quería rescatar digamos uniendo un poquito las dos charlas o las dos preguntas que le hicimos a profesionales muy diferentes y un poquito también uniendo el tema de los calzones que enterraban ahí los suizos en sus campos y cómo podemos ver de manera muy sencilla esta degradación y si realmente está pasando algo que es como decíamos siempre la gran duda ¿se movió el amperímetro o no se movió el amperímetro? ¿vengo con los cultivos de cobertura? ¿vengo haciendo esto? ¿vengo haciendo esto? ¿se movió o no se movió el amperímetro o el pobre suelo está tan terriblemente baqueteado que necesita algunos mimos más digamos como para poder arrancar? Laura voy a no sé si están viendo la presentación si se ve sí sí se ve bárbaro bueno creo que va a haber muchas coincidencias a lo largo de todas las charlas y me gustó mucho lo que planteó Ana cuando dice no es mejor el suelo de la Patagonia que desmisiones porque los dos en su funcionalidad tienen que estar sanos y también un poco lo que dice Adrián es decir bueno fertilizamos queremos ser eficientes pero en términos de calidad del suelo hemos cometido un montón de efectos colaterales y me atrae más todavía cuando plantea la cuestión de acoplar nutrientes porque digamos la misma forma de ver la soja las leguminosas de determinada manera el maíz de una manera el trigo son cosas que por ahí tenemos incorporado en la formación con los métodos diagnósticos nutrientes pero hoy necesitamos plantearnos otro pensamiento con otros conocimientos yo ese título es nada más para tener una ayuda de moria porque casualmente no es interesante la relación directa en la medida que entendamos que las prácticas agronómicas son una receta porque si no también vamos a volver a la agroecología en la receta del cultivo de cobertura del rolado digamos los principios generales van a seguir siendo los mismos pero bueno las fotos dicen un poco acerca de qué se trata después otra cosa lo que puse son tres cuatro transparencias que son más que todo a nivel de reflexión lo que he reflexionado en el último tiempo creo que no podemos dejar de considerar lo que sabemos hoy en día de la matriz gráfica la parte química siempre fue una parte de rutina en los laboratorios ayudó a comprender todos estos métodos de diagnóstico algunos efectos colaterales que el podo tenía hacer pero muy levemente ya en el 80 la física comenzó a digamos a entrar en los laboratorios con metodologías en las instituciones eso permitió comprender temas de estabilidad de porosidad de compactación y en la década del 90 creo que la biología incluso la microbiología que venía de antes ayudada por todos los desarrollos biotecnológicos ya permitió comprender que había un universo mayor como vos decís bien de cosas que no estábamos viendo que no estábamos mirando entonces que es mucho más complejo lo que estamos pensando y esa columna que dice indicadores es porque creo que también en ciertos momentos cometemos un poco el error de relacionar estos indicadores son los que me dicen eso tal vez es un poco inelástico tenemos que pensar en lo que vos planteás cuáles son las funcionalidades y ese concepto también de matriz de áfrica tiene un corrimiento hoy hacia el microbioma y la microbiota es decir ya no es solamente la comunidad de hongos de virus de bacterias sino que hay una diversidad de microorganismos que están unidos a la planta y que conforman de alguna manera un nuevo universo y que hay técnicas nuevas que nos permiten tal vez si no son digamos tampoco hay que convertirlas en una receta pero son una manera de poder leer qué es lo que está pasando veamos procesos microbiológicos y bioquímicos que en el suelo en los últimos años en las investigaciones están presentes la fermentación que la fermentación era algo que se veía siempre como la putrición hay un montón de caminos fermentativos bioquímicos que son deseables para el suelo digamos hay un montón digamos además de los ciclos conocidos de materia orgánica mineralizaciones o que no los voy a mencionar sustancias antibióticas hay digamos organismos probióticos que interfieren en los pastos y en la salud animal hay presencia de cementantes digamos sabemos todo el conocimiento de hongos micorrísicos en la disponibilidad de fósforo fundamentalmente y realmente llegar a ver al suelo como un organismo que respira y que tiene un metabolismo basal entonces no podemos respirar más de lo que tenemos de oxígeno en los pulmones bueno el suelo no puede alargar más dióxido de carbono de lo que tiene secuestrado en la materia orgánica y eso digamos me parece que es otro punto de reflexión lo otro que planteó Laura de cómo de la microbiología desde el micrón vamos creciendo en tamaño hacia la microfauna la mesofauna la macrofauna y no son solamente las lombrices es una cosa mucho más compleja donde el control biológico es realmente el verdadero escenario donde se mueven estas cosas nematodes que no son fitófagos digamos honcos que tienen determinadas capacidades para antibióticos para controlar patógenos organismos que son debidas a profita que conforme sea la condición pueden atacar la materia orgánica pero si no pueden atacar el cultivo bueno todo eso tiene que ver con este devenir y finalmente algo que me parece realmente fascinante esto lo saqué de un glosario de varios trabajos que en la planta la microbiota ya está asociada a la calidad del suelo entonces ya digamos hablamos de un conjunto de términos nuevos que no es el objetivo para entrar en detalle pero es para ver cómo es de esa primera matriz físico químico biológica estamos yendo hacia un corrimiento de aspectos que antes no considerábamos ¿no es cierto? yo me acuerdo en el 2014 cuando fue el congreso de ciencia del suelo en María Blanca vino el doctor Lynch de la Universidad de Pensilvania y habló de los sistemas rizoféricos y realmente pareció una charla interesante hoy entiendo lo que realmente es la importancia que esa charla realmente tenía y esto bueno no se puede dejar de mencionar siempre la amistad con los amigos brasileros porque creo que nosotros particularmente de ellos hemos sacado varias cosas porque es lo que vos planteás Ana de los subsistemas ¿no es cierto Laura? esos subsistemas digamos donde hay descomponedores donde la planta está relacionada a los patógenos pero también a la fijación y a los fenómenos digamos rizoféricos y que eso tiene que ver de última con el sistema de herbivoría que vive arriba porque digamos si de alguna manera la planta no es solamente que está sana si la planta está encajando con todos esos fenómenos digamos los fenómenos arriba de tasas de enfermedades inóculos umbrales de daño todo también son cuestiones que van a cambiar y hay bilografía ya al respecto en otros países finalmente de este trabajo de Tivedri que es más moderno pero me pareció interesante porque es cara o seca conforme la planta el manejo que hagamos la vamos a inducir a uno u otro proceso vamos a manejar un suelo con determinados sustratos con determinadas retaciones como decía Adrián para digamos estar en puntos de la transición donde predominan levaduras hongos actinomisetes vamos a tener realmente sustratos que van a tener funciones mucho más donde las bacterias tengan una prota importante haya más procesos de descomposición en otra manera en fin digamos esos son procesos que hasta cierto punto el antropoceno de eso nosotros podemos llegar a inducirlo y no puedo llegar y no mencionar en esta charla a Ana Primavesi porque realmente realmente verán ahí un ejemplo de vida en la agronomía la cantidad de libros que escribió y realmente digamos colocó con pocas técnicas de esa época con las que sabía un montón de aspectos en donde realmente hablaba acerca de cómo intensificar verdaderamente la agricultura finalmente Ana digo Laura voy a me quedo pensando en tus cajitas y tu celulosa porque lo que voy a decir realmente es un correlato de eso vos fijate en este trabajo de agricultura natural de Terugoía con PAR realmente más allá de la geomorfología el paisaje digamos de cada región ellos hablan de estas categorías es decir hay suelos que son inductores de enfermedades pero por qué porque no tienen propiedades físicas correctas porque tienen mucho nitrógeno porque están totalmente super pasados en dosis de agroquímicos pero hay suelos ya que empiezan procesos supresores entonces esas predominancias de grupos funcionales de bacterias o de hongos o de consorcios que se dan en la lucha biológica que entre ellos mismos se establecen sumado a procesos de buena permeabilidad a procesos que no son de mala putrefacción ya generan una categoría de suelo supresivo creo que eso se ve mucho en horticultura cuando empezamos a enmendar correctamente los suelos con compos por ejemplo con lombricompos con bocachi ¿no es cierto? y suelos simogénicos que tiene que ver mucho con con esto que estamos hablando ¿tienen los suelos capacidades enzimáticas? por supuesto son dependientes de los sustratos que le demos para descomponer intensificamos con siete cultivos en un año con tres con dos hacemos jugar un rol determinado a las gramíneas otras las leguminosas y en función de eso las enzimas empiezan a aparecer en el suelo y finalmente pienso una categoría más ideal que es la de los suelos sintetizadores donde realmente la energía que tienen para vivir digamos para mantenerse es poca ¿no es cierto? entonces creo que el ejemplo que vos mostrás ahí en la cajita habla muy bien de una celulosa que no se descompone y una que se convierte en un musílago realmente porque están pasando cosas en esa transición ¿no es cierto? así que bueno yo he estado un poco nervioso por los tiempos y por todas estas cuestiones informáticas pero siendo las cuatro nos quedan digamos momentos si se pueden anotar para 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 que nos hagamos un intercambio de ideas Laura ¿el micrófono? si estoy con el micrófono pensaba que estaba silenciado chicos no sea les agarró la timidez mire que al que le agarra la timidez lo mandamos a enterrar calzones no no la idea es en los comentarios desde la percepción de lo que están trabajando cómo ven estos enfoques me parece eso es lo importante bueno rompo el hielo hola ¿qué tal? muchas gracias Jorge y Laura me presento soy Lourdes soy docente investigador en la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de Rosario y estudio a las micorrisas arbuculares hace ocho años y hace dos tres años arranqué a meterme en el mundo de la agroecología bueno me pareció muy interesante todo lo que plantearon y justo ayer expuse un trabajo que escribimos con cuatro compañeras sobre el alobionte que es un concepto que trae Lynn Margulis en los 90 que Lynn Margulis no sé si todos saben quién es una bióloga que propone la teoría de la endocinbiosis como la teoría para explicar el origen de la célula eucariota y que bueno y que fue digamos hasta ahora todas las evidencias científicas apoyan esa teoría que eso que el alobionte quizás sumar un poco a este concepto que vos compartís Jorge según Lynn es digamos es un metaorganismo que está dado por las digamos por una simbiosis que es una asociación en donde dos especies conviven en el mismo espacio físico y con las chicas en el marco de la agroecología pensamos que quizás dos buenos ejemplos de alobionte son los cultivos asociados a las microrristas arbusculares eso como que podría ser un alobionte y otro alobionte los cultivos las leguminosas cuando se asocian a las fijadoras de 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 y de la importancia claro de de pensar las prácticas también propiciando la biodiversidad de estos solobiontes y que todos estos ciclos que ustedes bien mencionaban también de descomposición lo que hacen también es brindar nutrientes a estos solobiontes para que tiran los exudados y esos exudados también inducen la vida de esos microorganismos y ahí se genera todo ese ciclo de vida y de metabolismo en el en el suelo claro que sí en el bueno en los estudios que estamos viendo monitoreando digamos es un módulo ganadero en transición ya hace tres años no cuatro años este también miramos la el tema de la micorrización digamos pero más que nada por ahí no metiéndonos tanto en la sistemática sino viendo digamos la 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 digamos el potencial de colonización el potencial de colonización que hay que hay en los distintos suelos y también cómo cómo se va mejorando digamos ese potencial de micorrización ¿no? cómo se va mejorando cómo partimos de suelo y cómo otros lugares que tenemos también en el muestreo incluidos están siempre siempre ahí viste en un potencial que no arranca no hay no hay mayor potencial de micorrización o sea no sigan haciendo lo mismo porque no va a mejorar está diciendo a gritos y uno ahí intenta entender qué está diciendo el suelo ¿no? sí muy interesante aparte cómo se van dando después todas las relaciones digamos cómo empieza digamos uno a tirar de un hilito para ver digamos alguna población algún grupo funcional y cómo ese grupo funcional en realidad va mejorando él y va mejorando otros y se van y se van dando toda una serie de condiciones que permite que todo el ensamble evolucione de una manera interesante en otros trabajos que también Jorge conoce que hicimos en el módulo de Barrow que es un módulo que está al sur de la provincia de Buenos Aires que tiene muchos años yo lo monitoreé desde el 2010 hasta el 2015 este y este ahí veíamos cómo por el digamos el origen de ese suelo ¿no? la naturaleza de ese suelo por un lado la historia ¿no? y por otro lado el origen de ese de ese suelo cómo tardaron cómo tardó digamos en mostrar algún tipo de cambio que se estuviera que nosotros estuviéramos provocando decíamos cómo puede ser que estemos replanteando tanto acá arriba y allá abajo no esté pasando nada y en realidad es porque es como el timing que tienen digamos para poder reaccionar y para poder volver a ensamblar digamos todos estos grupos funcionales en este trabajo conjunto que hacen y cuanto más desarmados estén los ensambles más tiempo van a tardar en volver a ensamblarlos ¿no? decir que en ese momento tuve la suerte de que una profesora de microbiología pero que además era de ahí de ese tipo de suelos digamos porque estaba en Bahía Blanca me dijo no te preocupes hasta dentro de tres años no vas a ver nada pasado los tres años puede ser que llegues a ver algo entonces ahí me quedé más tranquila porque no era que nosotros estábamos procediendo mal sino que era un tema de volver a ensamblar complicado si yo creo estoy de acuerdo Laura lo que plantea Lourdes creo que no hay que hay que tener esta visión del suelo vivo como una entidad en sí mismo pero tenemos dentro de la agroecología que relacionarlo a los procesos como plantea un poco Adrián en la respuesta y también lo que plantea Ana con la parte de la ecología que queremos transitar hacia una transición agroecológica y bueno para transitar hace falta conocimientos no era el objetivo de presentar datos porque eso se ha presentado en póster y demás pero digamos esos fenómenos de sustitución están pasando eso está cambiando cuestiones en los suelos si no convertimos los cultivos o convertirlo en una receta lo que está pasando con los sistemas rizoféricos es también importante hay consorcios de microorganismos que ya estamos perdiendo la idea de verlo solamente aisladamente entonces estamos evolucionando hacia otra cosa por ahí el otro día cuando hablábamos con Adrián decíamos bueno desde el proyecto de agricultura conservacionista del INTA en el año 85 para adelante el INTA ha trabajado en la ecoeficiencia pero no se ha alejado de este modelo de basarse en la energía fósil y demás que todos conocemos y recién ahora estamos pasando a una sustitución entonces estos conocimientos que por ahí estaban escritos desde una visión por otros autores con pocas afirmaciones pero sí por eso cito el caso de primera vez y con una visión muy importante de que solamente viendo el suelo como un organismo vivo podemos llegar a hacer una transición realmente yo lo que no comparto que veamos nada más la cuestión solamente porque vamos a encontrar indicadores milagrosos que nos van a decir los indicadores son importantes son como alimentarios pero lo importante son qué está pasando con todos esos grupos funcionales y qué está pasando con esas interrelaciones si nosotros hemos visto realmente en proyectos que hemos tenido como los suelos a medida que también mejoran la meso la microporosidad aumentan también su capacidad enzimática entonces tiene que ver con esos procesos que el suelo comienza a registrar porque realmente ya hay una tendencia supresiva ya hay una tendencia diferente a ir hacia otra cosa así que bueno es el aporte que quisimos hacer con Laura y de hecho bueno estamos también Laura está participando más pero yo estoy participando también de la sociedad agroecología de la sociedad argentina de biología y ecología de ciencia del suelo que es la que organiza el congreso con EBIOS y me parece interesante porque está esta visión del suelo como suelo vivo ¿cierto? Exacto Perdón acá hay los comentarios Sí y José Portela quiere hacer también una Dale José adelante Ahí levantó su mano Adelante José Hola ¿Cómo les va? Gracias por haber generado este espacio y bueno ya que pedían bueno Lourdes me ganó así que ella rompió el hielo yo vengo atrás del hielo roto ya está más fácil pero bueno quería aprovechar ya que nos interpelaban a ver qué nos parecía yo creo que que es una muy buena oportunidad estos congresos para hablar de estos temas coincido con la importancia que tienen estos enfoques que ustedes han querido sintetizar y mostrar es un desafío muy grande el que tenemos como agrónomos sobre todo los agrónomos que nos hemos formado con una idea del suelo como algo físico y químico y la biología ahí nomás nos ha costado mucho meterla pero es un desafío muy grande poder entender a este suelo como vivo hubo varios conceptos que estuvieron ahí dando vueltas con los que nosotros estamos tratando de trabajar también la idea del suelo como organismo vivo si está vivo es que funciona es que tiene interacciones es que hay componentes que están en interacción en interacción dinámica y eso genera una salud entonces la salud está asociada a esto justo hoy en la mañana en una sesión oral hubo una charla que tenía que ver con esto también en la que yo estaba con otro tema y me parece que está muy bueno hay que hacer mucho hincapié en el marco de los congresos de agroecología porque aparte el suelo como organismo vivo es la base es uno de los pilares de las posibilidades que nos ofrece esta forma distinta de mirar el agro digamos el suelo como organismo vivo la biodiversidad son elementos que son de donde surgen todas las herramientas que podemos llegar a poner en práctica y la gran la gran diferencia entre un suelo vivo y un suelo muerto la podemos usar la podemos ejemplificar con la de un animal vivo y un cadáver digamos el animal vivo y el cadáver los dos tienen corazón tienen pulmones tienen huesos tienen músculos lo que les faltan son interacciones en un suelo muerto podrán haber componentes pero si no hay interacciones si tenemos solamente materia orgánica sin degradar si tenemos solamente partículas minerales digo el suelo el suelo sano es un suelo obviamente en un suelo que está vivo y animarnos a jugar con eso me parece muy importante yo quiero destacar el esfuerzo que hizo Laura de darnos algunas herramientas para poder valorar monitorear fácilmente esa salud del suelo yo creo que hay que hacer mucho hincapié en estas cosas en los contextos de los congresos ver cómo podemos dar herramientas como esa para que los que trabajamos en el campo seamos agrónomos seamos productores podamos tener una idea de hacia dónde van los procesos que estamos guiando porque es imposible entenderlos todos tenemos que lograr sintetizar con indicadores esa complejidad y está muy bueno que hayamos hablado de esto en este espacio y que se busquen se busquen más que busquemos otra quizá para el próximo congreso pensar en una en una una segunda parte de este taller como formas de monitoreo a nivel de de campo de finca de qué es lo que está pasando en el suelo eso me parece que es muy interesante pues va a facilitar que cualquiera se acerque a esta mirada en la medida que vos podés valorar qué es lo que tenés como vos decías Laura en la medida que vos podés saber para dónde van los procesos es más fácil más fácil comprometerse con ellos también así que bueno gracias eso era bueno muy bien José muchas gracias acá hay comentarios de Mariana de Roxana María Laura enfatizando todo es la cuestión desde ya de la calidad del suelo pero como es haciendo hincapié en un aspecto también de formación de recursos que es cierto que la formación en biología en la parte ya sea microbiológica biotecnológica o en la pauta de la misma entomología de los suelos es un área de vacancia y sí eso es cierto en los proyectos mismos de la red hemos conseguido realmente bueno Pilar que está acá a cargo del Congreso trabajó con nosotros un tiempo largo con el tema de fauna pero en fin necesitamos agregar más recursos humanos sobre esa parte y está bien también lo que plantea María Fernanda acá que eso yo lo he visto que es muy buena analogía con el intestino del microbioma humano y eso sí eso cada vez está más presente en los médicos yo he ido a charlas en la Universidad de Lomas Zamora donde un poco un médico compara el suelo con el microbioma de un intestino y realmente sí ojalá Córdoba Santa Fe Buenos Aires Entre Ríos fueron un enorme intestino con diferentes tipos de grupos funcionales que interactuarán pero bueno creo que un camino gradual donde la sustitución de los insumos los insumos los cultivos de cobertura en fin hay un montón de cosas que sirven y que van orientadas hacia eso ¿no es cierto? Así que creo que un tema que convoca Un agregadito Jorge por favor a lo que dice Mariana a lo que dice Mariana incluso ya digamos se está trabajando concretamente con la digamos hay un espejo entre la composición de la microbiota del suelo sobre el que estás sobre el que te desarrollás y tu microbiota interna ¿no? entonces es sumamente interesante y alarmante para los que viven en suelos con microbiotas destruidas ¿no? y con ensambles desarmados ¿cómo eso se refleja en el interior del cuerpo humano? más allá de que puedas tener residuos de agrotóxicos en tus venas digamos más allá de eso ¿cómo se refleja esto y la no funcionalidad del suelo se refleja en la no funcionalidad de tu microbiota interna lo cual es grave? yo creo que mirá en el año 95 cuando yo ingresé a INTA bueno yo venía de Brasil con muchos ideales de la agricultura orgánica que bueno por suerte creo que los conservé pero más allá de eso yo me acuerdo que había gente que hablaba del instituto biodinámico más allá de Steiner lo biodinámico de Moquillo Cada y en realidad eran todos filósofos que pensaban que si el suelo estaba enfermo las personas iban a estar enfermas hoy que grande tener 40 años de conocimiento por ahí no todos en ese sentido pero un grupo que ha avanzado y queda demostrando que esto es verdad realmente que si el suelo en los agroecosistemas en los paisajes pierde su funcionalidad los seres humanos vamos a perder nuestra funcionalidad en alimentarnos en las enfermedades en los ímpetus los deseos en un montón de cosas así que bueno eso creo que es alentador de ver hoy que la sociedad en un congreso está permitiendo de alguna manera colocar este tema en los congresos anteriores no he visto el tema muy presente pero me parece que cada vez avanza más el deseo de grupos de aglutinarse en torno de esto dice Gabriel muy interesante le gustó las exposiciones hay una pregunta de acá de Alfredo dice hay una irrupción en muchos sitios de las cromatografías de Pfeiffer hoy estuvimos juntos en un trabajo y al parecer muestra mucho de la vitalidad y de las condiciones holísticas del suelo si tenemos alguna opinión formada al respecto es lo que nos pregunta Alfredo si querés arranco yo Jorge dale a mí me fascinan las cromatografías es una cosa que me fascina y creo que el tema de la interpretación de esas cromatografías es yo lo asumo digamos como un desafío contrastarlo digamos con un poco de estas otras metodologías para ir viendo para poder elaborar una buena interpretación de la cromatografía en sí pero yo creo que es una herramienta contraútil y muy muy rica que que a pocas personas en realidad le he visto sacarle toda la información que realmente brindan ¿sí? porque la digamos hacerla es una cuestión de técnica ¿no? pero interpretarla es realmente el kit de la cuestión acá y por suerte en Argentina tenemos personas que interpretan y que realmente le pueden sacar este tipo de cromatografía yo el caso de Raúl Lapiz que está en Córdoba lo he escuchado en algunas conferencias es espectacular toda la información que extrae de las cromatografías y para mí bueno resumiendo me parece en una herramienta fantástica Jorge vos que si mirá yo Alfredo el contacto más íntimo que tuve fue con un químico en Rafaela que me invitó un día y él trabaja con esto y me mostró la cantidad de cosas que deducía de las cromatografías a mí me parece excelente esto me parece que suma lo que no tenemos que hacer ponerlo en la agroecología me parece en tomar un partido que esto sirve o no también me pareció excelente el trabajo de microbioma que hace por ejemplo Valeria Fagioli con con la parte molecular por decir o en castelar porque realmente hay microorganismos que ni siquiera vos los conseguís cultivar en caja de Petri pero están entonces capaz en la caja de Petri vimos el 5% y el otro 95% todavía está oculto hasta que no veamos una técnica si lo podemos ver con una cromatografía lo podemos ver con un análisis molecular lo podemos ver con un coeficiente metabólico son problemas de complejidad de laboratorio de escala y de disponibilidad operativa entonces creo que suma pero no me parece que todos los métodos suman en la medida que los conceptos estén claros de hacia dónde vamos por eso yo destaque hace 30 años bueno teníamos esa matriz edáfica con propiedades física química biológica hoy ya realmente es mucho más complejo lo que estamos viendo porque es el suelo junto con la planta es la risófera adentro de la risófera digamos se han descubierto muchísimas cosas está bien por ahí son investigaciones que no están tan priorizadas como las investigaciones de la revolución verde pero bueno es un camino a trascender todos los métodos me parece que en la medida que alguien sepa interpretarlos son muy valiosos gracias muy bien Alfredo esperamos haberte contestado a ver que hay acá Laura bueno César plantea estamos de acuerdo un poco con lo que plantea Andriulo en la charla hubo años de revolución verde y si por eso te digo el INTA ha trabajado en la parte productiva buscando más si querés una cuestión de ser eficiente solamente pero también se está haciendo mucho respecto del nuevo rol que tienen las rotaciones los cultivos me parece que de ese punto de vista estamos avanzando César no sé que si está por ahí cuál tu visión en relación a tu comentario hola compañeros ¿cómo andan? un placer enorme un placer enorme cruzarnos virtualmente esperemos que en el 2023 no aparezca otra pandemia y que podamos hacerlo presencialmente en el bolsón no realmente estamos nadando en la abundancia lo que está pasando en los últimos años ¿no? Jorge está explotando esta visión vinculada con la sustentabilidad la pregunta que nos plantearon lo que integramos los organismos de ciencia y técnica es tomar políticas públicas para realmente producir un viraje pero en serio ¿no? o sea si analizamos nuestra institución en particular hay que ponerse la mano en el corazón y reconocer que el 90% o más de los presupuestos que hoy administran siguen destinados a la agricultura hegemónica ¿sí? clásica convencional basada en la utilización de insumos externos fertilizantes altamente solubles agroquímicos ¿sí? fiquemos lo que nos pasa Jorge en las estaciones experimentales ¿qué porcentaje de la superficie se destina a módulos agroecológicos y qué porcentaje se destina a la investigación de la agricultura convencional extractivista e industrial ¿no? entonces me parece que es una gran responsabilidad nuestra o los que toman las decisiones a nivel institucional para redireccionar los fondos porque ¿qué ocurriría si se da vuelta la taba ¿no? el 90% de los fondos se destinaría a investigación y asistencia técnica para fomentar la agroecología estaremos hablando de otras cosas ¿no? en este momento sí es mucho más vasto que el objetivo del taller el Censar pero si vos me decís desde mi visión yo creo que los cambios son de arriba para abajo y al revés también y si me toque jugar por un puntaje para no ser tan relativo yo creo que es claro que ya estamos en mucho más investigaciones que tienen que ver con la sustitución de insumos me parece que esa etapa de ecoeficiencia bueno va a estar hasta que tengan que vender los stocks de los que les queda porque alguien se lo tienen que vender pero pero eso se termina eso se termina y creo que hay mucha gente que de la base en cada lugar algunos más tímidos otros menos pero lo está advirtiendo lo sabe y lo está aplicando ¿no es cierto? de alguna forma así que bueno es el mensaje que te quiero dar positivo a ver si me invitas un día a Villa Mercedes atrás de la sierra atrás de la sierra sí, sí, sí Laura son 16 y 29 me parece que tenemos que llevar paso a los programadores digo a la gente que está con el Congreso y bueno Laura yo de ya saludar a todos agradecerles que hayan estado muy contentos de siempre de poder estar acá en la sociedad y no sé Laura si querés cerrar vos ahí está bueno me sorprendiste chusmeando con una colega que hacía rato que no nos veíamos porque ella está en Córdoba y yo estoy acá en la Cuenca del Salado pero vamos haciendo este el cierre digamos queríamos inspirar en el taller una una digamos una discusión o una suma de ideas en realidad y bueno creo que lo hemos conseguido estamos estamos satisfechos y contentos de de las intervenciones que se han hecho y bueno y a cómo salió todo este congreso con todos los nervios que uno pasa con este tema de la conectividad pero va saliendo ya estamos casi entrando en las últimas horas y salió muy bien y nada agradecerte a vos también Jorge porque vos pensaste este taller levantaste la mano lo pediste y después me dijiste Laura vamos a dar un taller y me pareció genial yo sabía que vos te ibas a aprender te ibas a aprender por eso y que vos vas a saltar del banco y tengo a alguien con quien poder hacerlo está bien y me pareció me pareció genial así que también te agradezco que hayas estado ágil en esa en esa gestión y agradecerles a todos bueno César José Rosana Lourdes Miriam Alfredo el otro César Dicioco que también está por ahí dando vueltas lo vi hoy ¿Cuántos colegas? Todos colegas que han estado presentes María González también que manda saludos Mirá Liliana Pietrarell y le mando un saludo de poco Liliana también le pediría que ponga la cámara así toma una toma una foto dale chicos todos los que puedan por favor ponga la cámara si pueden pongan la cámara un segundito hay gente que hace tanto que no nos vemos Laura Laura se puede quería no solamente quería saludarlas yo escribí en el chat para no no tomar digamos más tiempo pero quiero saludarlos darle un abrazo Jorge César bueno gracias tanto tiempo tanto tiempo trabajando y bueno cuando vos mostrabas todo eso me trajo todos nuestros trabajos que hicimos durante 10 años sobre condiciones biofísicas del suelo en parcelo en condiciones reales en losada y ahí comentábamos con Lili vía chat del celular así me acuerdo así que bueno un super abrazo y una cosa que me trajo nosotros siempre le seguimos a los alumnos pasando el video de Mosquiche Okada porque no hay nada tan superador como esa muestra de lo que es el suelo realmente como una condición ecosistémica de todos los organismos de toda la vida como suelo y volver a reivindicar siempre nosotros a Ana prima vez y como como una gran maestra inspiradora gracias por el placer hermoso 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 gracias nos hablamos gracias